¿Qué es el Ministerio Público de la Independencia de la Independencia de la Independencia de la Independencia de la Independencia? No se plantea porque Vinicito esté buscando vaya con el oficialismo, sino simplemente porque ha hecho, como se dice, cruz y raya con Leónel Fernández. Leónel plantea que en el momento que se da un proceso histórico en el cual se reconoce la autonomía institucional del Ministerio Público, se le está otorgando independencia. Me explico. Lo que Leónel plantea es que en sus gobiernos por primera vez se hizo un proceso para adecentar la carrera judicial, para que tomara peso la figura del investigador, por ejemplo, de los fiscales, en fin, y una inyección de capital que fue directamente a parar a una mejor calidad de vida de jueces y fiscales. A eso Leónel le llama autonomía del Ministerio Público, pero sin tener que separarse burocráticamente del Estado, que es lo que está planteando ahora Luis Abinader. En todo caso, Vinicito, sorpresivamente, estalla con esta declaración en la cual él dice que ese mérito histórico no es de Leónel, sino de Luis Abinader. Usted que acaba de escuchar ambos planteamientos, tanto el de Leónel como el de Vinicito, en esta cita, usted dirá, bueno, Vinicito tiene razón. Leónel Fernández tiene razón. Usted decide. Ahora, yo dije, esto no es un asunto de que él esté buscando puntos con Luis Abinader. No, el tema es que es evidente ya que Vinicito está buscando el punto que sea para entrarle por donde sea y con lo que sea a Leónel Fernández. Se está diciendo que había un pacto, que había un compromiso para llevar a Vinicito como candidato a senador por el distrito por fuerza del pueblo. Se está diciendo eso y que en el momento o en el momento que a Vinicito le queda claro que eso ya no va, pues es a partir de ahí. Ahora, algo sí es cierto. Yo dije aquí cuando Vinicito comenzó con sus primeras críticas constructivas a Leónel. Yo me dije, algo está pasando ahí, viene algo por ahí. Esa relación ya no está igual. Y eso fue increchendo, increchendo, hasta que hemos llegado a un punto en el cual vemos la cita de que Vinicito dice que es a Luis Abinader a quien le corresponde el mérito histórico, oigan bien, el mérito histórico de independizar o darle independencia al Ministerio Público, que yo llamaría a esto independencia en cuanto al criterio. Y eso vamos, pero ciertamente a nivel de organigrama, a nivel burocrático, a nivel del MAP, por ejemplo, usted no se va a encontrar con algo que dé a entender que en efecto tenemos una independencia institucional del Ministerio Público con respecto al poder, con respecto al gobierno, con respecto a quienes dirigen desde el Palacio Nacional. En todo caso, Vinicito acaba de cruzar las rayas, como bien dice. La raya o el punto de no retorno al responder a Leonel, diciéndole no. Usted no tiene el mérito de la confección del Ministerio Público independiente. Ese mérito lo tiene, según Vinicito, Luis Abinader. Queda ya evidente que existe un malestar de Vinicito de cara a la figura de Leonel Fernández. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34 años, yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un viqui amador. Sí, yo tengo que tener una posición. Que él siempre que se ha levantado, se ha respiro de su familia, porque a veces hoy se levanta, pensando en su familia que no está cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A él siempre le ha gustado jugar en la Gala 4, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Gala 4. Yo soy contento. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando. ¿Qué es Centro Electric RD? Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Santiago es un tipo que se ha convertido en una especie de midas en los proyectos digitales, urbanos, mediáticos. Entonces, cada vez que él saca un proyecto de cuatro o cinco personas, él usa el tigreaje de él involucrarse. Fíjate cómo él sacó un espacio nuevo con... Sí, donde está Quintia Casablanca, Generación a los Fosques. Claro, Generación a los Fosques y él se mete. Así lo hizo con estos nuevos radio shows. Él se mete. ¿Qué hace con eso? Él está llevando a sus seguidores, a sus adeptos, a esos espacios... Posiciona el proyecto y se retira. Y después se retira. Y ya ha funcionado. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, cómo tú agarras desde un proyecto como el de Santiago y tú sacas 50 plataformas con 50 nóminas de empleo de humanidad y hace que eso sea autosustentable inmediato. Es prácticamente imposible. O tú buscas inversionistas o te sacrificas por un tiempo X. Ya con una plataforma como la que él tiene, él tiene que tener paralelamente 10, 15, 20 proyectos funcionando. En un momento de una pifia, de una baja de algún proyecto, todo se descalabra. Entonces, él busca inversión. Yo entiendo que es posicionándose en una proyección de crecimiento. Y más ahora que él está hablando de inversión en Estados Unidos. Él habló ahora de que va a sacar oficinas y un espacio en Miami. Por ahí viene el tema de la inversión. Sí, y hace tiempo que él está monetizando en los Estados Unidos. Sí. Por ahí yo entiendo que viene el tema de la inversión. Ahora bien. Gran parte de su público en la plataforma son los dominicanos que están en Estados Unidos. Cuando este tipo va a Estados Unidos, de verdad es un ídolo, güey. Aquí sale Santiago a las calles y quizás nadie lo pela. Pero cuando tú lo ves en las calles de Nueva York, de Miami a Santiago, no puede ni caminar, güey. Pero lo que digo de monetizar en los Estados Unidos es que es serio ahí. Porque tú tienes que registrar tu empresa allá. No todo, todo. Tú tienes que pagar, tributar en dólares. No todo, todo. Y eso no es un cachú. No, que los gringos no cogen esa. Claro. Allá te echan manos rápido. Y hay expertos legales que te asesoran en eso. Lo digo porque yo estuve trabajando con un youtuber que quería hacer esa diligencia y esos son unos miles de dólares cómodos. No, pero háblenme a mí de la supuesta propuesta que le hizo Daddy Yankee a Santiago. Porque tú sabes dónde queda Ozuna, porque se supone que el negocio del edificio, de la emisora. Sí, lo que el rumor dice es que Ozuna ya no está. Baqueando eso. Exacto, que no está en eso. ¿Por qué? Y que ya esa llave de los cuartos se ha cerrado. Aparentemente, si tú dejas invertir en un proyecto, es porque deja pérdidas. ¿Verdad? Y más Ozuna que un tipo que... O porque terminó el acuerdo. Porque habría que ver cuál fue el acuerdo. Pero si algo está funcionando, eso como un jugador, si un jugador está bateando bien en grandes ligas, está arrollando, ese muchacho está dejando, o sea, es una estrella, el público es loco con él, es taquillero, tú no vas a esperar inclusive que se acabe el acuerdo, tú lo vas renovando. Sí, pero eso sí te interesa porque yo nunca vi, o sea, nunca vi la razón de ser de que Ozuna se involucre en un proyecto comunicacional con Alofoque porque ese no es su tema, el de Ozuna. No, mira, lo que pasa. Más bien, yo vi a Ozuna... Pero diversificación. No, yo lo vi como un apoyo a Alofoque. O sea, yo soy del género urbano, artista, tú eres productor comunicacional, tú necesitas apoyo, una inversión, porque tú un año lo vas a poner que se autofinance y me va a doble mi dinero. Bueno, ok, vamos a Oceano, yo pongo el efectivo en tu proyecto, tú le das para allá, eso va a ser un año, al año me salgo. Al año tú me liquidas. Mira, aquí hay que diferenciar una cosa, hay que diferenciar una cosa, recuerden que tú estás invirtiendo, en caso de que tú estás apoyando al tipo que es líder del movimiento, porque eso es Alofoque, ¿no? Alofoque es líder del movimiento. Sí, pero mira, pero lo que pasa es que la gente se confunde, la gente se confunde, mira, Ozuna gastó dos millones de dólares, no lo digo yo, vean los periódicos, vean los diarios y la información cuando Ozuna decide comprar las frecuencias de las emisoras de radio, y Ozuna invierte dos millones de dólares para esas emisoras de radio, cosa que no eran ni son de Santiago. Santiago tenía su plataforma digital, tenía Alofoque, etcétera, etcétera, y lo que hizo Ozuna fue, bueno, voy a confiar en este tipo que ahora mismo está dominando todo lo que tiene que ver con el medio urbano, con el espectáculo, la música, y voy a ser lo director general general de mis emisoras, yo estoy con mis conciertos, yo estoy con mi música y quiero invertir dos millones de dólares en la República Dominicana. Hacen esa transacción, se hace director general Alofoque de esas emisoras y de ahí se cuelga con el mismo edificio donde están las emisoras, donde está la antena, donde pertenecen las emisoras de radio, y ahí cuelga alofoque.net, ahí están los estudios donde hace los programas y filtro y todos los demás programas, pero no es que Ozuna sea socio directamente de todo lo que tiene que ver con Alofoque, eso es aparte, las emisoras de radio son distintas, el creador de los contenidos es Santiago, quien hizo el formato de esto no es radio, es Santiago, pero se transmite por la antena, digamos, de Ozuna, y Ozuna tiene que tener una, obviamente una ganancia, y quién es el encargado de buscar los anunciantes de ese programa, pues obviamente el equipo de Santiago, Ozuna solamente recibe su dinero como dueño de las emisoras de radio, y Santiago, yo siempre lo he dicho, es un empleado de Ozuna, porque es el director general de las estaciones de radio, aparte él maneja su vaina de Alofoque, entonces no, 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 no se confundan. No porque le pusieron su nombre, son socios hermanos, lo que dice el documento que son socios, y recuerda que le pusieron a Alofoque FM, o sea, hay un partnership, aunque tú seas el inversionista mayoritario, y yo soy por ejemplo el estratega, el ideólogo, ya hay una sociedad, no es simplemente una empleomanía, porque si tú miras a mí que le puso Ozuna FM, y puso Alofoque es el CEO, yo te compro ese argumento, pero si le pones mi nombre, y está usando mi imagen, para proyectar, el mismo DJ Topo, que está al lado de él, y el mismo... No, 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 pero está él, y el mismo Dr. Nastra lo han dicho, ese edificio y esa misión no son de Santiago, eso es de Ozuna, eso es de Ozuna, y el mismo DJ Topo lo dijo con el programa de la mañana que tiene Manolo Ozuna, lo dijo, ese es un empleado de Ozuna, pero él se quiere hacer pasar como que es el dueño de todo, y no es verdad. Bueno, yo pienso que otro factor que no es menor es el tema del algoritmo, de cómo el algoritmo es caprichoso, de cómo no está en control incluso de los que supuestamente tienen control de esa inteligencia artificial, y depender administrativamente y crecer constantemente dependiendo del algoritmo es un tema, es un tema muy complicado, y aparentemente yo creo que a los foques se está dando cuenta que incluso entrando a las grandes ligas de los medios de comunicación de República Dominicana, me refiero al establishment, ¿no? Siendo el establishment y que el gobierno le paute, aparentemente no es suficiente para él sustentar su crecimiento. Como dice Delio, yo también tengo serias dudas de su capacidad como administrador, no como gestor y como, digamos, como gestor de contenido, ¿no? Como lo que él hace muy bien. Esas son dos cosas muy diferentes. Y nada, ojalá que la cosa fluya porque que caiga un imperio así, de esa manera, y que caiga severamente, va a dar mucho problema. Más que el beneficio de los likes y los videos de nosotros los primeros días hablando de por qué cayó. Así que nada, esto es La Quinta Pata de Leo Medina, Fernando González, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.